Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Este, como saben, es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Muchas gracias que nos acompaña. Y como cada episodio a mí me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y de sus nexos con la clase política y empresarial de México. Mi querido Jesús, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Gracias, querido José Luis. Siempre un gusto, un placer poder estar contigo en este espacio de Mundo Narco, en este tema de desvelar los secretos de la mafia. Es un placer poder platicar contigo y platicar para nuestra audiencia, por supuesto. Fíjate que hemos hablado de muchos narcotraficantes. En el capítulo pasado hablamos de Damaso López Núñez, el licenciado, este personaje, al que en el episodio le denominamos como la cabeza o el estratega criminal detrás del liderazgo del Chapo Guzmán. Me parece que tiene mucho que ver. Fue un artífice de muchos de los episodios que lograron tanto la fuga del Chapo Guzmán en aquel día de enero del año 2001, pero también en el afianzamiento de otras redes criminales en otros países, inclusive con el gobierno de México y con varios personajes de alto nivel de la Secretaría de la Defensa Nacional, con elementos castrenses, que mucho se dice que no podría penetrar un narcotraficante a ese nivel o a ese grado, pero me parece que son puras falacias porque lo hemos visto. Hay pruebas, hay testimonios y hay una fuerte influencia sobre los militares en estos personajes. Tú, ¿cómo lo ves en un primer panorama, mi querido Jesús, hablar de Damaso López Núñez, su relación con altos mandos militares y también sus conflictos con organizaciones como el cártel de los hermanos Beltrán Leiva? Exactamente, José Luis. Creo que fíjate que lo definiste muy bien. Ahorita que decías que fue el estratega detrás del imperio criminal de Joaquín Guzmán lo era. Debemos de considerar así. Yo creo que no hay nadie, nadie en toda la estructura del cártel de Sinaloa que haya influido más que Damaso López Núñez en las actividades del cártel, en las que designaba la parte que le correspondía a Joaquín Guzmán. Y esto lo digo porque hay que recordar una cosa, que fue Damaso López Núñez después de que Joaquín Guzmán sale de la cárcel y Damaso López Núñez se incorpora como parte de la estructura criminal y le asignan el control del estado de Nayarit, el sur de Sinaloa y el norte del estado de Jalisco como una pequeña, un reducto en el que más parecía que Guzmán lo era, quería ponerlo a prueba más que ponerlo como en el nivel de socio del cártel de Sinaloa, lo estaba realmente poniendo a prueba. Y en ese caso hay que recordar que fue ahí cuando este señor Damaso López comenzó a extender el imperio criminal de Joaquín Guzmán más allá de Estados Unidos, más allá de Canadá. Hay que recordar que a Damaso López Núñez se le debe la apertura de algunas plazas en la parte del sureste de Canadá, que también a él, a López Núñez, se le debe también la presencia del cártel de Sinaloa en Francia, en España, en Inglaterra, en Italia y en el norte de África. También este señor fue responsable de muchos embarques, fíjate nada más, embarques de cocaína que iban en submarinos. Así parece realmente como tomado de una novela de ciencia ficción, pero realmente él hizo una ruta de trasiego de droga a través del mar con México y Oceanía y el sureste asiático. Y esa presencia del cártel de Sinaloa allá en el sureste asiático creo que fue muy rentable para Joaquín Guzmán. Si al menos fue rentable emocionalmente, porque Joaquín Guzmán comprendió que no había límites para manejar el imperio criminal del trasiego de drogas a todas partes del mundo, incluso esa relación que hizo Damaso López Núñez con algunos socios asiáticos le sirvió mucho también al cártel de Sinaloa. Si no hubiera sido por eso, creo que al día de hoy no sería el cártel de Sinaloa el principal productor de Frentanilo, con precursores químicos que vienen desde la India, que vienen desde China y que son de sus socios comerciales que desde un principio, Damaso López, estamos hablando entre el 2005 al 2010, estamos hablando de esa relación cuando él fortalece los lazos del cártel de Sinaloa al resto del mundo. También del cono sur de América, por supuesto que también tuvo una gran influencia de la participación de este señor, Damaso López Núñez. Yo creo que por eso, porque fue el estratega detrás de las acciones de Joaquín Guzmán es que el gobierno federal mexicano comenzó a verlo como un gran objetivo como el capo discreto que estaba detrás de Joaquín Guzmán y comenzó a tener cierto seguimiento y cierta observación hacia este personaje que al final de cuentas, el poder corruptor, la forma de seducir a los funcionarios públicos le ayudaba muchísimo y le permitía mantener presencia en las cúpulas del gobierno mexicano. Totalmente de acuerdo. Creo que ahí se conjuntaron esos esfuerzos de los que hablas para que él pudiera convertirse en esta cabeza criminal. Yo no tengo duda de que las alianzas del narcotráfico se pueden y se gestan a través de las complicidades del gobierno. Tú recordarás, además de este gran análisis que nos das, de este gran pasaje acerca de cómo se fueron afianzando las relaciones criminales, inclusive las operaciones criminales. Por ahí hay un libro bien interesante de una colega, Annalilia Pérez, que se llama Mares de Cocaína, que justo habla de todo el trasiego de droga a través de estas rutas marítimas que empleaban inclusive por ahí algunos buques de petróleos mexicanos para lograr los cometidos en otros países. Pero bueno, es nada más para que nos dejemos ahí. Qué bueno que sacas al tema el trabajo de nuestra colega periodista. Gran periodista, por supuesto, Annalilia Guillén. Pero fíjate que qué bueno que lo sacas porque justamente fueron las relaciones de Damaso López Núñez con funcionarios públicos del gobierno federal las que permitieron hacer del transporte de petróleos mexicanos, hacer esas transacciones de llevar droga desde México hacia Europa y hacia Asia. Entonces creo que es bien importante no perder de vista eso porque así como el güero palma en un momento determinado fue el cerebro detrás del chapo para trasegar droga desde México a Estados Unidos en pedazos de carbón, en bananas huecas, en sandías, en botes de leche, botes de chile, etc. Así como se asingeniaba el güero palma y eso lo hacía muy feliz al chapo Guzmán, pues así también el chapo Guzmán se sentía muy feliz cada vez que Damaso López Núñez llegaba y le decía ya tenemos transporte para tantos kilos, tantas toneladas de cocaína que vamos a mandar justamente hasta el soleste asiático o hacia los puertos, sobre todo de Holanda, en Europa. Entonces eso es bien importante no perder de vista porque el crecimiento del cártel de Sinaloa, de hecho el cártel de Sinaloa creo que le debe muchísimo a Damaso López Núñez porque si no hubiera sido por él, primero, no llega la expansión de este cártel hacia el resto del mundo. Segundo, los juniors, los muchachos, los hijos del chapo Guzmán, del Mayo Zambada, del propio Azul, no hubieran tenido la visión y se hubieran quedado tal vez en la pura intención de mantener un cártel limitado a las fronteras mexicanas y estos muchachos, hay que decirlo, el propio hijo de Damaso López Núñez, o sea el Minilig, Damaso López Serrano, pues también tuvo una visión muy importante para trasegar drogas, no nada más en el territorio mexicano. De hecho, creo que a los juniors, y tú sabes más de los juniors que yo, mi querido José Luis, creo que a ellos les interesa más el mercado internacional que el propio mercado local. Totalmente de acuerdo. Es parte de cómo se creó esta alianza o esta operación criminal de manera regional. Los padres la expandieron a nivel internacional, pero justo lo que bien mencionabas y lo vimos y lo platicamos recientemente también con el tema de los chapitos, es que el mercado, por ejemplo, el fentanilo es muy rentable porque mientras con un, ¿qué te gusta? Un cargamento que les puede costar 15 mil pesos mexicanos, que puede dar a 40, 50 kilos, perdón, a 400 o 500 kilos de este fentanilo, se puede vender en miles de millones de dólares en Estados Unidos. Es decir, ellos hacen una transacción de bajo costo con operaciones ilícitas en la sierra que les puede redituar con un transporte mucho más económico, con un, digamos, camuflaje también de las operaciones ilícitas con menos líneas de intervención o sin menos distribuidores para que llegue directo la mercancía hacia los consumidores finales. Entonces, a mí me parece interesante cómo se gesta esta operación, pero también, nada más para matizar el punto anterior, bueno, no nos va a dar tiempo, pero lo voy a dejar en suspenso para el siguiente segmento y me gustaría iniciar con ello porque tú tienes datos más relevantes sobre Damaso López Núñez, el licenciado. Vamos a hacer una pausa, mi querido Jesús, y regresamos aquí a Mundo Narco para seguir desvelando los secretos de la mafia. Con su propio ejército, Damaso López Núñez quiso enfrentar a la dinastía Guzmán Loera luego de la tercera captura del Chapo en enero del 2016, y allí comenzó la guerra. La tensión centrada en su compadre permitió que el licenciado estuviera fuera del radar de las autoridades durante un tiempo, pero la violencia en Sinaloa, que desató el enfrentamiento entre grupos del cartel de Sinaloa, lo colocó de nuevo en la mira. Ya con el Chapo fuera de juego extraditado en Estados Unidos, hay versiones que apuntan que Damaso buscó una alianza con el jefe del cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Segura Cervantes, el Mencho, y con Alfredo Beltrán Guzmán, el Mochomito, del cartel de los Beltrán Leiva. Después, en agosto del 2016, ocurrió el secuestro de los hijos del Chapo en el restaurante La Leche de Puerto Vallarta, Jalisco. El hecho fue atribuido a integrantes del CJNG como parte del acuerdo con Damaso López. De acuerdo con el semanario Río 12, Ismael Elmayo Zambada negoció su liberación, pero este hecho selló la ruptura dentro del cartel de Sinaloa. De manera pública, en una carta enviada al periodista Ciro Gómez Leiva, los hijos del Chapo acusaron la traición de Damaso y afirmaron que había atentado contra el Mayo Zambada. Entonces vino la revancha. En abril de ese año, la Marina asesinó a uno de los lugartenientes del Chapo y sus hijos Francisco Javier Sazueta Rosales Pancho Chimal, quien había escapado de la prisión de Aguaruto un mes antes en marzo. La guerra se agudizaría cada vez más. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Seguimos conversando acerca de Damaso López Núñez, el licenciado. Mi crío Jesús, te decía antes de irnos a esta primera pausa, tú recordarás aquel video que se presentó de manera muy, digamos, petit comité, como muy cerrada en esta corte neoyorquina, donde mostraban el supuesto interrogatorio a Israel Rincón Martínez, alias El Guacho, el cual le realizó justo López Núñez, el licenciado, junto a su ex socio Joaquín El Chapo Guzmán. Una grabación de cuatro minutos de duración más o menos, donde él aparecía golpeado con la ropa sucia y esposado. Y en ese testimonio, pues, se había grabado en un rancho en su propiedad, ubicado en Culiacán, Sinaloa, en el año 2008. Este personaje, hablamos del guacho, pues, había sido contratado por sicarios, en específico del grupo de los del Tranleiva, para que empezaran a gestar esta guerra contra El Chapo, a quien acusaban de haberlo traicionado, y poner, digamos, a uno de los hermanos, el Mochomo, quien fue detenido en aquellos años cruentos de la denominada guerra contra el narco, en el sexenio de Felipe Calderón. Ese momento, quiero referirme, es cuando hay una ruptura grave entre el cártel de Sinaloa en específico de la decisión del Chapo contra los hermanos Beltrán Leiva, y quizás ahí uno de los que organizaba o uno de los que tenía como esta operación de mitigar o de investigar a los capos o de generar, inclusive, ataques planeados en contra de ellos, era precisamente Damaso López Núñez. Es, insisto, una estratega en lo financiero, en las rutas, pero también en la parte criminal, en lo que refiere a asesinatos, matanzas, torturas, interrogatorios. Un sujeto, pues, de la vieja guardia que operaba, digamos, en 360, el cártel de Sinaloa. Es correcto, José Luis, y lo dices muy bien, en 360, o sea, en todos los grados, en todos los ángulos del círculo, estaba actuando este señor, el Damaso López. Y hay que referir nada más una cosa, José Luis, yo le agregaría, tiene muy buena referencia, por supuesto, y es que creo que es un buen punto de partida hablar de ese momento con el guacho, porque es justamente, nos deja ver una faceta de cómo fue la vida de Damaso López. Yo la sintetizo de la siguiente forma, durante el gobierno de Vicente Fox, una vez que queda libre Joaquín Guzmán, prácticamente al inicio del sexenio de Vicente Fox, que lo libera, ya lo habíamos platicado en otros episodios, que lo libera Damaso López Núñez, con la ayuda de Genaro García, era una titular de la AFID, entonces, Damaso López Núñez, casi como por un instinto de sobrevivencia natural, un instinto de conservación, se mantiene en ese constante movimiento dentro del país, abriendo rutas del narcotráfico para Joaquín Guzmán, pero que realmente a él le daba mucha tranquilidad el mantenerse el movimiento incluso fuera del país. Él tenía miedo de una detención, tenía miedo de que lo fueran a traicionar desde las cúpulas del gobierno de Vicente Fox, y que terminara siendo acusado de la fuga, como fue, a final de cuentas, desde la participación en la fuga del Chapo Guzmán. Y en ese trayecto es cuando comienza a viajar de México a Europa, de México a Asia, de México al norte de África, de México a Sudamérica, abriendo ese tipo de rutas. Después termina el gobierno de Vicente Fox, y cuando ya Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública, le da un poquito de tranquilidad ese hecho, y es cuando él comienza un acercamiento, Damaso López Núñez hace un acercamiento de contacto con Genaro García Luna, pero sobre todo con los mandos militares, porque hay que recordar que Genaro García Luna mantenía la relación con el cártel de Sinaloa a través de Jesús, el rey Zambada, y era básicamente con el que hablaba, y García Luna hablaba directamente con Arturo Beltrán Leiva, o con Héctor Beltrán Leiva, y él hablaba con las cabezas, y si no, para eso estaba Luis Cárdenas Palominos, o Facundo Rosas, había una serie de personajes que podía utilizar, nunca utilizó a Damaso para negociar directamente con el cártel de Sinaloa, por eso Damaso, y viendo Joaquín Guzmán, de la importancia que tenía Damaso en las relaciones institucionales con el gobierno, a él le asignan una labor bien importante, hay que recordar que en el gobierno de Felipe Calderón, iniciado el gobierno, sí es cierto que tenían controlado lo que era el flanco de la Secretaría de Seguridad Pública, estaba controlado perfectamente, pero se les escapaba del control las relaciones con el ejército y con la marina, con la marina nunca pudieron hacer gran negociación, porque la marina recordemos que en aquel tiempo estaba controlada prácticamente por la DEA, por la CIA y por el FBI, y por eso mismo ellos mismos, ni siquiera los narcotraficantes de aquel tiempo, ni siquiera hacían por acercarse a hacer negociaciones con la marina, por eso recordamos que en el gobierno de Felipe Calderón, la marina fue una de las instituciones que más credibilidad tenían, de menos corrupción, de más honestos, más combate al narco, y ahí no se metían, pero les quedaba ese aro suelto, el de la Secretaría de la Defensa Nacional, y ahí es donde justamente Damaso López Núñez comienza a hacer una función, y Damaso López Núñez es el gran corruptor del sistema de la Secretaría de la Defensa Nacional, a base de cañonazos millonarios, por supuesto, rompió las estructuras de la Secretaría de la Defensa Nacional, y comenzó a negociar con todos los miembros de esa organización, a grado tal, que después, Damaso López Núñez, era el enlace entre el cártel de Sinaloa y el ejército mexicano, y por eso mismo, hacía funciones de comando, para darle servicio al propio ejército nacional, y era cuando él hacía interrogatorios, hacía detenciones, hacía persecuciones, incautaciones de drogas, de arma, a través de comandos que él traía bajo su, bajo un comando que él traía bajo sus órdenes, con el aval del Chapo Guzmán, y con el aval de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿con el aval de quién? Pues en aquel tiempo, estamos hablando del gobierno de Felipe Calderón, termina el gobierno de Felipe Calderón, recordemos quién era el oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el gobierno de Felipe Calderón, el oficial mayor de la Sedena, pues era el general Salvador Cienfuegos Cepeda, y por eso desde ahí comenzó la relación con ellos, pero como el general Salvador Cienfuegos Cepeda, no tenía más que el mando de ser el oficial mayor de la Sedena, y el mero jefe pues era el general Galván, entonces el general Galván era el que mantenía todo el control, pero con él nunca tuvo relación, Damaso López Núñez, la tenía con el general Cienfuegos, por eso cuando se va al gobierno de Calderón, llega Damaso, bueno, perdón, llega el general Cienfuegos a la Secretaría de la Defensa Nacional, es cuando se le ilumina el rostro justamente a Damaso, porque tenía carta abierta con el general Cienfuegos, el general Cienfuegos apenas ascendió a secretario de la Defensa Nacional, es cuando le da todas las facilidades a Damaso López Núñez para que vaya ampliando el crecimiento de un cártel y es cuando Damaso López Núñez comienza a hacer crecer el cártel, dicen en Estados Unidos, es el cártel del H2, el cártel de Francisco Patrón Sánchez, por la verdad es que Francisco Patrón Sánchez era un emisario de los hermanos Beltrán Leiva que buscaba un acuerdo de paz, porque recordemos que los Beltrán Leiva siempre dudaron, primero del Chapo Guzmán y segundo de Damaso López Núñez, de quien aseguraban que era un emisario de la Sedena y que a través de esos comandos efectivamente andaba atrás de ellos y sí, les pegaba a los Beltrán Leiva pero era para entregarle resultados a la Secretaría de la Defensa Nacional, aún así, los Beltrán Leiva a través de Héctor Beltrán designan al H2, al segundo de Héctor Beltrán que sería Francisco Patrón Sánchez para que se una, se haga una sociedad con Damaso López Núñez y poder tener cierta inmunidad con la Secretaría de la Defensa Nacional y ahí es cuando Damaso López Núñez, Francisco Patrón Sánchez de los Beltrán Leiva se unen en el cártel de los Damaso o lo que dicen en Estados Unidos los H, el cártel del H2 que en realidad es el cártel de los Damaso, ¿sí? del que ya tenemos muchísima referencia. Cuando comienza a operar este cártel de los Damaso es cuando el general Salvador Cienfuegos comienza a tener mucha presencia en esa organización y comienza a dar mucho respaldo porque justamente esta agrupación de Damaso o el H2 era la que le daba muchísimo dinero a la Secretaría de la Defensa Nacional. De hecho, para términos prácticos hay que considerar que lo que fue el cártel de Sinaloa con García Luna y García Luna al cártel de Sinaloa en el gobierno de Calderón es lo mismo que fue el cártel del H2 o de los Damaso con el general Cienfuegos y el general Cienfuegos con este cártel. De ese tamaño fueron las relaciones y debemos de marcar esa gran diferencia porque todo mundo piensa que la gran corrupción con el narcotráfico estuvo solamente en el gobierno de Calderón con García Luna pero no. Fue de la misma proporción en el gobierno de Enrique Peña Nieto con el general Salvador Cienfuegos nada más que por efectos políticos hoy que se le encubre a uno y se le tira a otro pues nomás dicen que fue durante un solo periodo durante un solo sexenio pero la verdad es que la corrupción fue mayúscula en esos dos periodos. Fíjate ahorita que mencionas ya para cerrar este segmento de que Damaso tuvo como un comando en el cual actuaba de manera pues con lujo de violencia con el respaldo del Chapo Guzmán y después con el respaldo del general Salvador Cienfuegos Cepeda nada más voy a nombrar unos hechos que ocurrieron antes y después de esto para que la gente se dé cuenta de que sí ocurrieron a ver en la corte de Nueva York en este denominado juicio del siglo contra el Chapo Guzmán López Núñez dijo que en el 2004 el Chapo le ordenó matar a Rodolfo Carrillo Fuentes que era hermano de Amado Carrillo Fuentes el señor de los cielos esto porque los sicarios no le mostraban respeto después en el año 2011 dijo que su compadre le ordenó asesinar a Juan Guzmán Rocha o Juancho que era su primo y uno de sus hombres más cercanos debido a que mintió sobre su ubicación hay que nada más aquí recalcar algo aquí la mentira o la traición al cártel de Sinaloa o en específico al Chapo Guzmán o sus cabezas era equivalente a una sentencia de muerte además dijo el licenciado en este mismo juicio que ordenó le ordenaron asesinar al secretario José Miguel Güero Bastidas Manjarres quien sabía de la mentira sobre este mismo caso que acabo de referir fueron encontrados sin vida con varios impactos de bala en la cabeza amordazados sobre un camino rural allá cerca del poblado de Aguaruto en Sinaloa entonces aquí la traición se paga aquí la mentira se paga y pues quien ordenaba con este comando para ajustar cuentas si no iban acorde con los negocios pues evidentemente era el licenciado quien los ejecutaba con el aval del Chapo y más tarde con el aval del general Salvador Cienfuegos Cepeda mi querido Jesús déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco los secretos de la mafia se está poniendo cada vez más interesante así es que no se despegue porque vienen datos aún más relevantes volvemos las grietas en el cartel de Sinaloa las traiciones y detenciones fueron cerrando el cerco en torno de Damaso López Núñez así las autoridades pudieron contactar a uno de sus hackers a quien Damaso había contratado en el 2016 para montar una campaña viral en contra de los hijos del Chapo según sus propias palabras publicadas por Vice en mayo del 2017 ese hacker filtró después a la prensa imágenes de un video de Damaso de ese año que aparecieron en medios en abril del 2017 en medio de la pugna dentro del cartel de Sinaloa por primera vez las autoridades miraron el rostro de Damaso ubicaron al hacker y le ofrecieron protección y 1.5 millones de dólares para que ofreciera información sobre el licenciado su detención ocurrió el 2 de mayo del 2017 en la colina Ansures de la Ciudad de México estaba solo sin escoltas ahora está preso en el penal federal número 9 de Ciudad de Juárez Chihuahua donde estuvo con su compadre El Chapo antes de ser extraditado a Estados Unidos Regresamos a Mundo Narco los secretos de la mafia el tema de hoy es Damaso López Núñez el licenciado su relación con los Beltrán Leiva y también sus alianzas con el general Salvador Cienfuegos Cepeda mi querido Jesús recordarás aquel día de mayo del año 2017 cuando las autoridades en específico la extinta PGR hoy Fiscalía General de la República confirma la detención del licenciado en la Ciudad de México en una zona en la Colonia Ansures en este barrio de Polanco uno de los más exclusivos de la Ciudad de México para quienes escuchen en otras partes del mundo o en otros estados si es que no conocen esta zona insisto este personaje había sido subdirector de seguridad en el penal de Puente Grande y lo capturan me parece que en una especie no sé tú cómo lo veas en una especie de traición en una especie de seguimiento cuando una pieza clave del narcotráfico ya no le sirve al gobierno de México optan por hundirla como fue ese caso emblemático de Edgar Valdez Villarreal a Barbie quien fue también aprendido y él se reía porque pues era prácticamente un pues ya no me sirves amigo pues vas para el bote y el que sigue y el que sigue y el que sigue ¿cómo viste la detención en aquellos años de licenciado? Pues justamente eso que dices José Luis creo que la detención de Damaso López Núñez allá en la Ciudad de México pues a final de cuentas fue una traición de la ubicación que dio a conocer el propio secretario de la defensa Salvador Cienfuegos Cepeda fue en el 2017 tú te habrás de recordar ese dato ¿por qué? recordemos hay que recordarle pues a nuestra audiencia que en el 2017 ya estaba prácticamente pues acomodándose la salida del presidente Enrique Peña Nieto el general Salvador Cienfuegos Cepeda no quería dejar ningún cabo suelto y comenzó a desarticular aquella red de complicidades que él mismo articuló desde que estaba el gobierno de Felipe Calderón entonces él consideró que como buen jugador dijo es momento de retirarme voy a sacarlas todas las canicas que tengo en el juego y comenzó a hacer lo propio y comenzó justamente por una acción mediática tú te recordarás que el licenciado antes de ser detenido de incluso días antes semanas antes de ser detenido ni siquiera figuraba en los medios de comunicación ni siquiera figuraba como una un objetivo importante del gobierno fue Loret de Mola el que filtró un video donde está una donde está comiendo Damaso López si es una comida ¿verdad? donde está comiendo Damaso López Núñez y ese video lo filtra y es cuando Loret de Mola en función de vocero que era del gobierno de Peña Nieto comienza a hacer mucho mucho ruido con este señor que para la mayoría de las audiencias en México pues pasaba desapercibido nadie sabía es que realmente nadie sabía salvo periodistas especializados en el tema salvo muy pocos artículos que se habían escrito de él pero no había así como una cultura de saber quién era justamente Damaso es a partir de ahí que se comienza a ver y dicen ah sí es el brazo más importante y lo comienzan a colocar en una posición mediática sumamente trascendental para que para justificar las acciones del gobierno de la captura atrás de él así es como como se da primero la detención de él porque ya no le sirvió al general Cienfuegos y porque el general Cienfuegos consideraba que era un riesgo el que estuviera este personaje vivo y él fue fue la instrucción era el asesinato de hecho había pocas personas que sabían de la relación y conexión del general Cienfuegos con el mundo del narcotráfico y entre ellos estaba el hijo de Damaso López que es Damaso López Serrano el famoso mini league era Damaso López Núñez el famoso league era Edgar Veitia el fiscal de Nayarit el diablo y era este otro señor Francisco Patrón Sánchez sobre estos cuatro personajes hubo una instrucción oficial para que fueran ejecutados donde fueran encontrados por esa razón se fue la captura y él mismo pide que lo capturen ya había dado la posición el general Cienfuegos y se había dado la instrucción para que fuera un comando de la policía federal preventiva a por él pero finalmente él se entrega a un grupo de la marina él da su posición que eso no se ha dicho todo el mundo piensa que llegaron los marinos y lo detuvieron no él se anticipó porque sabía que se llegaban antes la policía federal bueno lo que era la gendarmería del general Cienfuegos y del Enrique Peña Nieto lo hubieran asesinado y él salvando su vida por un instinto de conservación él mismo se delata y se entrega a la secretaría de marina por eso la marina siempre lo resguardó lo llevan lo protegen lo llevan a una cárcel federal y en la cárcel federal lo primero que dice es quiero mi extradición a Estados Unidos él sabía que entre más permaneciera en México frente al poder del general Cienfuegos Cepeda su vida corría peligro por eso inmediatamente pidió su extradición después de eso Edgar perdón este sí Edgar Beitia fue el primero que también va y se entrega en Estados Unidos porque también temía por su vida el general iba tras él viene el asesinato de Francisco Patrón Sánchez ya lo vimos en el helicóptero artillado por supuesto lo mataron y también por eso después se entrega el hijo de Damaso López Núñez o sea el mini league Damaso López Serrano todos terminan entregándose al gobierno de Estados Unidos porque sabían el riesgo que representaba permanecer actuando en México o ser detenidos en México por eso entregaron y por eso han estado colaborando con el gobierno norteamericano y han bajado sustancialmente sus sentencias han bajado en forma muy considerable sus sentencias y no creo que tengamos de regreso a un Damaso López Núñez a México Damaso López Núñez bajó su sentencia de cadena perpetua a 14 años de prisión y sus 14 años de prisión él comenzó en el 2018 pues debe de terminar no perdón terminó en el 17 comenzó en el 17 él debe de terminar en el 2031 más o menos es cuando cumple su sentencia de Estados Unidos y entonces él va a ser un hombre libre porque en México no hay una orden de aprehensión no hay una orden de captura no hay nada que involucre a Damaso López Núñez con ningún tipo de evento criminal por eso no lo van a detener en México el día que termine su sentencia en Estados Unidos lo más seguro es que lo extraditan bueno lo mandan para que cruce la frontera porque él es un ciudadano mexicano y lo van a entregar en la frontera para que pase para acá no habrá quien lo detenga en el 2031 porque no va a haber no hay hasta el momento una orden de captura sobre él ¿tú qué piensas? porque también cuando se gesta este operativo o este operativo que lleva la captura de López Núñez hay dos cateos simultáneos el primero del licenciado que se ejecuta en la delegación Miguel Hidalgo en Polanco pero también una a la par en Azcapotzalco que capturan a Víctor Giovanni González Sepúlveda que era el supuesto operador financiero y quien coordinaba también la movilidad del capo yo creo y tengo por ahí un contacto que me parece que él también se entrega pide su extradición y este personaje que es el secretario ya está libre también en Estados Unidos presuntamente se habla de que Damaso López Serrano el hijo el Minilig también podría ya estar en libertad no se tiene conocimiento de bien a bien pero creo que por ahí el secretario el Minilig próximamente licenciado todos los que han colaborado inclusive por ahí se habla de Lucero Guadalupe Sánchez López la chapodiputada quien también ya estaría libre de algún cargo en Estados Unidos todos cooperaron todos tuvieron su digamos que su pase su pase VIP cuando colaboraron en el denominado juicio del siglo y tú cómo lo ves o sea tú qué ves a la distancia estos reportes del gobierno mexicano donde ya pues prácticamente ya no hay nadie de piezas clave sobre el narcotráfico mexicano y que desgraciadamente pues la justicia no hizo nada más que dotarse los Estados Unidos para seguir corroborando que México pues es la puerta del tema de las drogas pero pues nada más o sea la sangre los muertos todo se queda aquí inclusive el retorno casi casi de la droga el fentanilo también está afectando a los estados norteños que también ya tienen un alto consumo de estos estupefacientes mi creo Jesús yo creo José Luis que este panorama así como lo planteas ya casi todos exonerados allá en Estados Unidos o pagando sentencias en Estados Unidos en primer lugar pues deja ver claramente que en México no hay un tema así muy claro de justicia en México lo que reina es la impunidad por supuesto y la corrupción la Fiscalía General de la República la Secretaría de Seguridad Pública pues sigue siendo los temas más cuestionados en tema de transparencia y de limpieza entonces pero al margen para no tocar temas políticos porque luego a veces la gente es muy sensible en el tema de la política yo nada más déjame decirte que Estados Unidos creo que está cumpliendo con su cometido que se planteó desde un principio cuando comenzó con esa redada de grandes capos de la mafia en Estados Unidos el gobierno norteamericano tiene la mirada puesta en sacudir las estructuras del crimen organizado en México no por un intento de ser el policía del mundo no por un intento de ayudar a México en la pacificación no por un intento de que acaben las drogas en el país ellos quieren justificar su presencia en México para seguir destinando recursos a la guerra contra el narcotráfico mexicano que les reditúa votos y muchos muchos dólares y además les reditúa el control de las drogas en el país creo que ahí pero lo más importante creo que entre todo ese teje maneje creo que resalta una cosa resalta el hecho de que Estados Unidos a final de cuentas ha logrado cimentar un proceso de investigación penal en contra del general Salvador Cienfuegos Cepeda y todos los que estamos viendo la chapodiputada el el Damaso López el el Minilig el Ic el Edgar Veitia todos los que estamos viendo que están cumpliendo ya una función digo que están cumpliendo ya sus cadenas y que ven más pronto su salida y que pronto podrían estar de regreso a la libertad sea en Estados Unidos o sea en México están cumpliendo una función están soltando mucha mucha información al gobierno norteamericano en temas de cómo está la estructura criminal en las grandes ligas no hablo a nivel de de las calles o de los cárteles no porque eso está eso lo conocemos como los periodistas de modo que no lo sepan en Estados Unidos pero ellos están apostándole a conocer cómo está la estructura del crimen organizado a nivel de la Secretaría de la Defensa Nacional a nivel del Centro Nacional de Inteligencia a nivel de la Secretaría de Marina a nivel de la Secretaría de Gobernación y cuáles son los actores importantes quiero decir con esto que el tema del general Salvador Cienfuegos Cepeda es un tema que no está sepultado es un tema que está vivo y que en cualquier momento con todo el cúmulo de información y declaraciones que siguen haciendo muchos de estos mexicanos narcotraficantes en Estados Unidos pues se va a revivir en algún momento determinado totalmente de acuerdo lo vimos recientemente cuando lo habían capturado ya en Estados Unidos en un viaje de turismo y lo tuvieron que el gobierno de México tuvo que intervenir para que lo regresaran a territorio nacional y que no se gestara una crisis pues de credibilidad por parte de una de las agencias más importantes de justicia en México y pues vemos que Estados Unidos se dio en esa en esa petición a México a cambio de que pues ya lo sabremos más adelante mi querido Jesús se nos acabó el tiempo en este episodio pero me gustaría que nos compartieras tus redes sociales y demás proyectos en los que estás trabajando en este momento claro que sí José Luis con mucho gusto yo estoy en mi canal de YouTube se llama canal J.Jesús Lemos estoy también en otro que se llama Crónicas Negras ahí me pueden encontrar y estoy en mi TikTok y también estoy en mis redes sociales en Facebook como Jesús Lemos Barajas en Twitter estoy como arroba Lemos Barajas y sigo sigo escribiendo mis libros todavía siguen en las librerías hay por ahí algunos que están todavía quedan algunos resabios de libros del licenciado el fiscal imperial el fiscal imperial Jaquea Peña Nieto los malditos el lago la vida son varios libros son 11 libros los que tengo en las librerías y ahí los espero para que podamos seguir esta aventura de la información muchas gracias tener que seguir comenten suscríbanse y por favor síganos también a nosotros en nuestras redes sociales hasta pronto nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco Mundo Narco